El 58% de las mujeres acaba renunciando a su carrera profesional al ser madres, frente a un 6% de los hombres. Una diferencia de género que también se hace notar en la tasa de paro, en los salarios o en la temporalidad de los contratos. Ante esta realidad, pues no cabe ninguna duda que debemos de comprometernos eficazmente para promover la conciliación de la vida familiar, laboral y personal dirigida tanto a las mujeres como a los hombres y trabajar por reducir la brecha salarial. Hoy se puede decir que Castilla y León se compromete en promover estas iniciativas y estas medidas. La Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales de la comunidad han acordado un anteproyecto de ley de apoyo a la conciliación con responsabilidad y eliminación de la brecha salarial de género. Es una iniciativa con rango de ley para avanzar en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en Castilla y León, para avanzar en la corresponsabilidad, en la igualdad entre mujeres y hombres y en la eliminación de la brecha laboral y de la brecha salarial. Este es el objetivo básico que hoy se presenta y que tiene su origen precisamente, como se ha dicho aquí, en los acuerdos del 15 de febrero pasado, donde uno de los nueve acuerdos que se firmaron en su momento por parte del presidente de la Junta de Castilla y los máximos representantes del diálogo social en Castilla y León era en materia de conciliación y ahí había iniciativas precisas en materia de conciliación e iniciativas como era el objetivo de disponer de una ley en Castilla y León de estas características. Esta es una iniciativa pionera en nuestro país. El texto que hoy se presenta tiene muy presente la realidad sociodemográfica de Castilla y León. Y por ello incorpora medidas de fomento de la natalidad esenciales para afrontar el desafío demográfico que tenemos planteado. También da prioridad al ámbito rural, facilitando el acceso a servicios y recursos para la conciliación e incorpora un amplio conjunto de prestaciones y servicios sociales para facilitar aún más la conciliación, la corresponsabilidad y, en definitiva, la igualdad en el trabajo. Un texto pionero e innovador, con casi 90 medidas y acciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, que apuesta por una conciliación que va más allá del cuidado de los hijos e hijas, incluyendo también el cuidado de personas con discapacidad y personas dependientes, que incorpora medidas de innovación social, que se apoya en las nuevas tecnologías para facilitar la conciliación y que recoge hasta 24 medidas específicas en lo público y en lo privado para luchar contra la brecha salarial. Ese anteproyecto de ley ya está a disposición del conocimiento y de las aportaciones de los ciudadanos a través del portal de Gobierno Abierto. Gracias. 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 Gracias.